Yo le voy a Liga, buenos días, eso es Liga, hoy 23, esta mañana estamos a participar y esperamos, nosotros vamos a hacer eso, vamos a alentar para poder, ahí está mi esposito, el último día, bueno, lo hago para avisar para que participen, ahí la primera vez lo veo con su uniforme, término de año, y su colegio está para allá, ahí está su colegio, ahí su colegio, el pequeño mundo, saludos camarita, salud, salud, que comparten, díganme, que comparten, Mándalos ahí, gracias a Dios le bendiga.